¿Por quién suenan las campanas? Vicente Borrego ¡Presente, presente, presente! Esta es una iniciativa que hemos nombrado como Proclama por la Vida y la Memoria en homenaje a más de 282 líderes y lideresas asesinados en este contexto que llamamos posacuerdo. Es necesario que nos preguntemos en un país, después de haber firmado un pacto de paz, por qué siguen asesinando a las lideresas y líderes sociales. Es necesario que la pedagogía se empiece a preguntar qué debemos hacer para que enseñemos a que el ser humano no debe atentar contra el ser humano. Convocamos un grupo de maestras y maestros que hacemos parte de algunas congregaciones internas de la universidad, pero también convocamos a las organizaciones sociales. Y acá están reunidos estudiantes, egresados, profesores, profesoras, pensándonos cómo aprender a no eliminarnos y pensándonos cómo enseñar a no eliminarnos. Y poder decir, ya no más, nunca más, basta ya de tanta barbarie. No puede ser dos años de un proceso de posacuerdo y tengamos que contabilizar, tengamos una estadística de 282 líderes y lideresas asesinados. Este tipo de actividades es escuchar de palabra viva las experiencias sobre la violencia y sobre el conflicto armado interno desde las mismas víctimas. Este es un evento pedagógico, es un evento político, es un evento ético, en el cual queremos intentar sensibilizar para poder responsabilizarnos y poder denunciar y exigir que nos sigan ocurriendo, nos sigan asesinando a nuestros líderes y lideresas. La violencia sigue, se le han puesto otros apellidos y se le quiere dar otra explicación, pero realmente la violencia contra las organizaciones sociales, la violencia contra el derecho a la protesta, la violencia contra la universidad pública y la violencia contra estas nuevas generaciones sigue. No queremos que se sigan instaurando políticas de olvido. La principal responsabilidad es la del Estado colombiano, que tiene que garantizar la vida de cada uno de los líderes y lideresas ambientalistas, comunitarios, sindicalistas, gremialistas, excombatientes, tanto joven, tanto adulto, que viene defendiendo sus territorios, viene defendiendo causas por la vida digna. Lo primero, enterarse, lo segundo, tomar conciencia, lo tercero, tomar un posicionamiento y lo cuarto, exigir un nunca más como una política de Estado. Y por supuesto que cada uno de nosotros, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros lugares cotidianos, necesitamos visibilizar, visibilizar un nuevo genocidio que está ocurriendo ya en Colombia. 282 líderes y lideresas asesinados. Tenemos que decir, basta ya de esta barbarie.